Hey now Vamos con el sexto coloso que dice, sé que es un gigante Pero que no es tonto Vamos a restablecer nuestra salud No creo que me bajó No creo que me haya bajado O sea No creo que me haya bajado Vamos a restablecer nuestra salud No creo que me bajó No creo que me haya bajado O sea No sé Ok Vamos A ver hacia donde tenemos que ir Se me hace más cómodo Hacer esto Abajo del caballo Que arriba de él Ok Que parece ser que es hacia allá Abro Listo Vámonos Sale Filemon Ve Cómo te pinta pinche caballo O sea que va a empezar a trotar hacia todo lo que da Hay Eso es para ti Que según esto era hacia acá A ver A ver aquí se ve como 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 varios peñascos Hay que ver si hay Si encontramos algo No sé monedas o Más fruta Más fruta ¿Qué es esto? No sé 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 Qué es esto Puedes verlo A ver si de alguna manera puede subir ahi tengo la pequeña sensacion de que por ahi tal vez haya mas fruta que nos sirva para asumir nuestra salud nada mas que necesito buscar por donde trepa mi compadre no se trepa de todo ok no un poco que hay una que hay una de esas monetas que hay una de esas monetas que hay un poquito que hay un poco Ok, vamos bien, por este lado. ¡Hablo! Sentido, ¿para qué te ponen un botón para hablar del caballo si tú vas a terminar yendo por ahí? Bueno pues, calcita, vamos por ahí entonces. No estuvo en balde la regresada y la revisada, encontramos una monedita o no sé qué es eso que brilla, pero encontramos algo. Me parece que dice que es un gigante, ¿no? No sé por qué dicen algo como eso, si son colosos, todos son grandes. No sé por qué dicen algo así. No sé por qué dicen algo así. No sé por qué dicen algo así. ¡Gracias! No, no, no. Ok, más lado. Es que hay frutas ahí, pero... Obviamente, si les disparo se van a caer. Y si se caen... La había escuchado, pero... La había escuchado, pero... La había escuchado, pero... Fue que se llevan las frutas, ¿no? Sí. La había escuchado. La había escuchado. No. 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 Iba a ser un verdadero Salir de aquí Para empezar Bueno ya vi que hay frutas de este lado Salir de aquí Salir de aquí Salir de aquí Salir de aquí Ok, tengo que ir de aquel lado Bueno ahorita vamos a ver si podemos recoger nuestras pepitas Y ya aquí partimos No está tan lejos, bueno eso parece ¿Qué? Ok, ok Dale padrino De otro lado si se avienta el wey y aquí no se quiere aventar Ok, ok Hijo de aquí, ahí está Hijo de la chingada y la otra donde se quedó Así que las dos se quedó por aquí Aquí está wey, aquí está wey A ver wey, a ver si la espada Dice que se quedó por aquí, me espanto el wey, me espanto el... la clarabella esa Yo tengo que ir de aquí a ver si Yo tengo que por aquí... A ver, mira aquí hay otro paso. Es como una cueva, güey. Oh, ya entendí, ya entendí. Es para acá, entonces. ¿Cómo pasas de un clima así templado, güey? A uno todo árido, todo seco. A ver, vamos a acá. Muy seguramente hay un tótem para recuperar salud. Y ahora sí, vamos con el insecto coloso. No sé si me hacía falta, pero bueno. Creo que aquí hay otra lagartijita a veces. Sí, se escucha. No la veo. Sí, se escucha la lagartijita. No, no la veo, no la veo. No, porque esas zonas oscuras. A ver, lo vamos a revisar. Qué loco, güey. Es serio, no sabrán esto. Mira, voy a ver con eso. ¿Les podrá dar? ¿En serio? Aquí está, aquí está, aquí está Quédate quieta Genial, tenías que quedar acá arriba No sé para qué sirvan, pero... De algo debe de servir Ok, ahora sí... A ver, ven... Clarabella ¡Feliz! 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 y ahí hay otro árbol pero le pita la cola wey nada más what the fuck me quedan más le quitas las cosas no le di wey no le di wey no le di wey no le di wey wey no trae cola ya no no trae cola creo que la cola se le quedó aquí sí ok a ver ven clarabella ya 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 ¡Vamos! Ok, vamos bien. Oh, mira, están acá abajo. Bueno, espérate, güey, antes de... Que quería revisar, güey, si no había algo por aquí. Aquí no. La revisó por la... Diego es total loca. ¡Vamos! 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 Muy bien. No bromeaban con decir que era grande. Ahí parece que hay una... Una de esas monedas que está agarrando. No, no, no. 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 Ok. No. Ok. No. 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 Este hueco me sobra pelo. Vale. Creo que revezaron. ... Gracias por ver el video. A ver, vamos a ver, vamos a ver Ok, eso es una espalda, creo ¡Gracias! ¡Gracias! No sé... Nos gusta de ser como el... Tercer Colosso Que... Busco un lugar donde esconderte Ok, busco un lugar donde esconderte ¡Gracias! Buenco No... Marcos Vasco Paras Un saludo ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¿Esta igual? Parece que sí. Ay, ¿en serio? Ya sé, el blanero, la barba. No hay nada. Suale, échale, échale. Que si llegamos, ya que sigamos. Ay, ay. ah ok, vamos a empezar a buscar los puntos me marcó uno que estaba en la espalda y el otro en la... Bueno, hice de la cabeza, pero... Espérate, chiquis. Relájate. Relájate, relájate. Espérame, me voy para dejar tantito en lo que se me regenera la estamina. ¿What? Ah, dale, compadre. Ok, ya. No, 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 no. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Aquí está, aquí está. Espérate, perro. Creo que estuvo bien haber empezado a perder la cabeza porque este va a estar un poquito más complicado. Por la estamina. Esto me va a terminar y necesito... Uno más, uno más, uno más. Uno más, uno más. Listo, wey. Terminamos. S, uno más. Ya no busqué... Ya no vi si había monedas o algo así de... Listo Sexto coloso Lo vencimos ¿Quién anda por acá? Dice en el chat Chateare Dice Luxiron ¿Qué pedo? ¿Cuál es ese juego? Casi no se escucha tu voz ¿Cuál es ese juego? Se llama Shadow of the Colossus Y casi no se escucha mi voz No sé Tal vez porque no está hablando mucho Hay unas partes en las que me concentro Demasiado y hijo de hablar Mis ojos azules me lastiman Vamos Super raro Su siguiente enemigo es Una ruina oculta en el lago La adulación de un trueno Exo bajo el agua Se ve que va a ser como una especie de serpiente Que loco John Pues terminamos con el sexto coloso Vamos por el séptimo